Hola, aquí estoy en el corazón de mi casa, para compartir con vosotros otra receta económica, sencilla, casera y saludable. Ah, y estáis aquí en Cocina con Amor, sabe mejor. Hoy haremos pat choy con langostinos, nueces y pasas. El pat choy si no lo conocéis es una col china, si no la encontráis podéis utilizar col lisa, os saldrá igual de rica. Aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar en la descripción del vídeo. Pues ya tenemos los ingredientes, vamos con la recetita, veréis que es rapidita y rica nos va a salir. Comenzamos preparando el pat choy, lo lavaremos muy bien, ya que suele traer un poco de arena. Separamos el tallo de las hojas y lo cortamos muy finitos. Así que lo cortamos muy finitos. Así será más agradable de comer. Picamos las nueces y pelamos los ajos. Si queréis podéis echarles las nueces molidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar los langostinos. Cuando los tengamos pelados, le hacemos un corte con el cuchillo y ayudándonos con un parillo le quitamos las tripas. Ya tenemos los ingredientes preparados, pues vamos a cocinarlo. En una sartén ponemos el aceite. Si tenéis un go, mucho mejor, ya que esta receta es de cocción rápida. Añadimos los ajos frenzados, la cebolla picada y un poco de sal. Y lo cocinamos unos dos minutos a fuego alto. ¡Suscríbete al canal! Seguidamente ponemos las pasas y las nueces troceadas. Le damos una vuelta y añadimos los tallos de pat choy con un poco de pimienta. Y lo salteamos unos cuatro minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta verdura tiene que quedar crujiente. Cuando la veamos ya salteadita, le añadimos los langostinos con un poco de sal. Le damos una vuelta y cuando comience a cambiar de color, le añadimos las hojas de pat choy y el cebollino. Lo salteamos solamente un minutito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!